El Congreso de la Unión Sin embargo, ¿qué son estos cargos y qué labores desempeñan? En la Meta Noticias te lo damos a conocer a continuación. Las mesas directivas en el Congreso de la Unión son un grupo de personas que se encarga de poner orden durante las sesiones, así como determinar las sanciones a los legisladores que falten a la disciplina parlamentaria y conducir las relaciones con los otros poderes de la Unión. Estos grupos están formados por un presidente y tres vicepresidentes, los cuales tienen un cargo de un año y cuentan con la facultad de reelegirse. El presidente de la mesa directiva, arroba Martí Valles, declara legalmente constituida la Cámara de Senadores de la 64 legislatura. La mesa directiva de la siguiente legislatura en el caso de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, de Morena. Será el presidente de la mesa directiva, mientras que los vicepresidentes serán Dolores Padierna, de Morena, Marco Antonio Adame, del PAN, y Dulce María Sauri, del PRI. Asimismo, se sabe que los secretarios serán Carla Juritz y Almazán, de Morena, Mariana Dundiasca García, del PAN, Sara Rocha, del PRI, Héctor René Cruz, de Encuentro Social, Ana Gabriela Guevara, del PT, Carmen Julieta Macías, de Movimiento Ciudadano, Lilia Villafuerte, del PRD, y Liliana Bugarin, del Partido Verde. Por otro lado, la mesa directiva de la Cámara de Senadores tendrá como presidente a Martí Batres, de Morena, mientras que los vicepresidentes serán Mónica Fernández Falvoa, del PRD, Jorge Carlos Ramírez, del PRI, y Rafael Moreno Valle, del PAN. Los secretarios que formarán parte de la mesa directiva son Nancy de la Sierra, del PT, Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, Antares Vázquez, del PAN, y Juan Cepeda, del PRD. Foto, arroba Cámara de Diputados con información del Universal y Congreso de la Unión. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.